Cali se convirtió en el epicentro de la rueda de negocios, siendo su primera vez en la macrorrueda ProColombia. Esta se descentralizó de Bogotá y llegó a la capital vallecaucana para darle la oportunidad a los empresarios para que puedan aumentar su canasta de exportadores y seguir consolidando la región como una plataforma exportadora de generación de empleo a partir de la manufactura y la agroindustria. Cali tiene una vocación industrial desde hace mucho tiempo, tiene grandes emprendedores y empresarios que se haya descentralizado esta macrorrueda, que se haya traído a la región, que se ubique en Cali durante dos días es un hito, es un evento de alta singularidad e importancia que todos nosotros debemos de promocionar y apoyar. Nosotros hemos atravesado por un momento muy doloroso, hemos estado durante casi más de dos años en una limitación extrema y esta es una oportunidad para que Bogotá progresivamente reactivemos nuestra economía. Por otra parte, desde la Secretaría de Turismo se aprovecha para continuar con la estrategia de convertir a Cali como sitio turístico y en la edición número 90 de la macrorrueda se estará entregando información turística a todos los visitantes. Bueno, en este momento estamos dependiendo también de esas agendas importantes que desde ProColombia pues se han liderado con estos visitantes. Tenemos información que muchos de estos hoteles reservados han reservado también el fin de semana eso es muy importante porque significa que vamos a recibir o que las personas se van a quedar pernoctando el fin de semana así que bueno, nosotros estamos con todo el despliegue de la oferta turística de nuestra ciudad sobre todo para brindarles experiencias, para recomendarles ciertos atractivos turísticos que tenemos en Cali. Se espera que en Cali se adelanten 1.600 citas de negocios con exportadores y compradores de los sectores de metalmecánicas y otras industrias como artesanías, artículos de dotación, decoración, materiales de construcción y autopartes, químicos y cosméticos, dotación hospitalaria, cannabis medicinal, además de agroalimentos como frutas, cacao, flores, snacks, entre otros.